La presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y falsedad material en documento público, la Fiscalía capturó a la ex tesorera del Hospital de San Pablo, en el sur de Bolívar. La capturada es investigada por el presunto desvío de 189 millones de pesos del hospital a sus cuentas personales entre los años 2016 y 2017. Se espera la decisión del juez de control de garantías sobre este caso. Tropas de la 5ª Brigada descubrieron entre la maleza en el corregimiento del Garzal, del municipio de Simití, en el sur de Bolívar, una aeronave que fue abandonada desde 1988 en la zona. Se trata de un avión bimotor que fue sepultado allí por narcotraficantes que usaban la región para transportar coca a otras zonas. La policía realizó la incautación de tres bovinos raza cebú, avaluados en cuatro millones de pesos, sobre la vía a Sabana de Torres. Los animales eran transportados en un camión. El conductor no presentó guía de movilización, ante lo cual se hizo el decomiso.